Se dice que esta canción la cantaba una madre en la época védica 1500 años antes de Cristo para sus hijos quería darle fuerzas y cuando sus hijos se iban a dormir ella les tarareaba como una nana esta canción Eres siempre puro Recuérdalo Eres verdadero El sueño del mundo No te tocará Deja los apegos Deja la confusión Y vive en la verdad Más allá de la ilusión Sudo si budo si Niranjahan o si Sansara maya Paribar Sito si Sansara suapanah Y a la la lada Y que pueda bajar Lo que no tenemos Y que inició Sudo si Sudo si Sudo si Sudo si Sudo si El sueño del mundo no te tocará Deja los apegos Suelta la confusión Y lo sabes, vive en la verdad Más allá de la ilusión Y no vio en la verdad Que es más allá de la ilusión Eres siempre puro Eres verdadero El sueño del mundo no te tocará Deja los apegos Deja la confusión Y vive en la verdad Más allá de la ilusión Y vive en la verdad Más allá Más allá Muy más allá De la ilusión Más allá de la ilusión Más allá de la ilusión